Cuasar TV, las noticias de Michoacán Resentido con sus antiguos aliados, ahora Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se dice arrepentido por haberse hecho pasar por un sanguinario delincuente cuando solo es un simple narco. Bandidad, un puro robo, un secuestro. Yo por pendejo, por habernos comandado y haber sido el jefe de todo. Pero ustedes bien lo saben, que nunca hice una pinche puta mamá de esas y que siempre me he dedicado a ser narco. Claro que le tenía que decir que no era narco y que este con otro, porque estaba cabrón y todos recibieron sus órdenes. En un mensaje en el que él mismo asegura que seré el último que emita públicamente porque tiene que cuidarse, con un tono de voz que aparenta calma y serenidad, Servando Gómez dice que los Viagras ahora trabajan para un sobrino de Nazario Moreno, el Chayo o el más loco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La federación debe demostrar la efectividad de su estrategia de seguridad en Michoacán con la detención de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, recalcó el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. La federación debe tener muy clara la estrategia que se debe asumir con claridad en nuestro estado, primero para la detención de este líder que encabezaba este grupo criminal. En entrevista, el líder del PRD confió en que la federación no haya realizado algún acuerdo con la tuta, ya que durante los últimos días se ha venido minimizando la peligrosidad y criminalidad de esta persona que dio la cara en varios actos delictivos durante mucho tiempo. El dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está obligado a dejar de lado las cifras alegres y rendir cuentas claras a los michoacanos sobre los avances del Plan Michoacán en su próxima visita a la entidad. No hay inversión en Michoacán, ni obras de impacto que contrarresten y disminuyan las crisis de inseguridad e ingobernabilidad que existen en algunas partes de nuestro estado. Por eso exigimos dejar atrás las cifras alegres y dar paso a los diagnósticos reales a los michoacanos en su visita que realice nuevamente a nuestro estado en los próximos días. En rueda de prensa, el líder del Sol Azteca lamentó que de las 250 acciones comprometidas por la Federación, hasta el momento no se haya visto reflejadas en ningún sector de la sociedad. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Aunque será hasta que la Procuraduría General de la República concluya su investigación sobre la balacera registrada el domingo pasado, cuando se determine si hay elementos suficientes para el cierre definitivo, el barcense permanece clausurado por incurrir en varias faltas administrativas. Tras los hechos violentos que dejaron un saldo de dos personas lesionadas y una detenida, el Ayuntamiento de Morelia determinó clausurar el bar por una serie de violaciones al reglamento, entre ellas permitir el ingreso a menores de edad y el incumplimiento a los lineamientos de protección civil. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. Alfonso Martínez Alcázar informó que a pesar de los ataques y difamaciones que ha sufrido, rebasó la meta en la recolección de firmas de respaldo para registrarse ante el IEM como candidato ciudadano a la Alcaldía de Morelia. Tenemos 11.743 firmas hasta el corte de ayer en la noche. La meta, las firmas requeridas para poder ser candidato independiente en la capital del estado, en el municipio de Morelia, son 11.126 firmas. Por lo tanto, estamos a más de 600 firmas por encima de las mínimas requeridas. En rueda de prensa, Martínez Alcázar agradeció a la población su respaldo y les hizo un llamado para que continúen aportando su firma hasta el 5 de febrero, en que vence el plazo. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Con el marcador a tope, el Monarcas Morelia necesita obtener en su casa la victoria el próximo martes en el partido contra de Strongest. O en caso contrario, viajarán en desventaja a La Paz-Bolivia, destacó el director técnico del equipo michoacano, Alfredo Tena. Estamos a tope, necesitamos ganar, nos surge un buen resultado para que nuestra confianza esté bien y podamos enfrentar el partido el viernes también lo mejor posible. Necesaria, es una buena para necesaria, si obligatoria falta mucho, pero si es necesario porque hemos trabajado duro, hemos buscado variantes y siempre una victoria fortalece el entusiasmo. En este partido por la ida de la fase previa a la Copa Libertadores 2015, que se jugará en el Estadio Morelos a las 20.30 horas, los Monarcas deberán poner todo su esfuerzo para obtener el triunfo que se les ha negado desde el año pasado. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán. Coasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias!